Continuamos en Chincha Emprende, contándote historias, retos, logros de cada uno de nuestros emprendedores chinchanos. Y la historia que viene a continuación también es de un emprendedor chinchano. Este emprendedor sin duda tiene que decirte que nunca, que nunca es tarde para emprender y que sin duda si tú en estos momentos ya estás un poquito cansadito de la etapa de empleado, que no es malo por cierto, es una etapa que muchas veces a todos llega a cansar. Y eso es lo que pasó con nuestro siguiente emprendedor. Llegó un momento de su vida en el que dijo, creo que ya, ya pasó, ya llegué al límite, llegó a ocupar altos cargos dentro de su empresa y a manejar un gran número de personas. Y sin duda se le presentó una oportunidad también. Es el caso de nuestro amigo Faustino Pachas, el dueño, emprendedor y fundador de hospedaje campestre Los Suspiros. Tiene 12 años ya en el mercado de este hospedaje y ha crecido enormemente. Ha tenido también grandes retos. Y cuando se vino pues con muchos riesgos y al iniciar también enfrentó bastantes retos, que te lo va a contar dentro del siguiente reportaje. Y él nos cuenta que a pesar de todos los retos y todo, ha encontrado momentos muy, muy satisfactorios que no lo cambiaría por nada. Y uno de los aspectos más importantes es que hoy en día trabaja muy cerca a su familia, estar presente muy cerca a su mamá. Le hemos visto, hemos conocido también a su mamá y eso no lo cambia absolutamente por nada. A continuación te presento el reportaje a cargo también de mi persona, que también me fui para allá, conversé con él, estuvimos conversando, tomamos un par de, un vinito de abajo, un vinito de abajo fue, conversamos y me contó todo, todo, todo sobre la historia de este proyecto maravilloso, hospedaje campestre Los Suspiros. Y lo vemos a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos de Chincha Emprende. Es mi primer reportaje que voy a realizar el día de hoy después de muchos años. En realidad para mí es una emoción y una conexión de volver a hacer algo que después de muchos años no lo hacía. Y qué mejor de verdad iniciar con una historia tan bonita, que a mí me ha conmovido. Después de conversar con esta persona, me ha conmovido y me quedo con algo claro, que nunca, nunca es tarde para emprender, para arriesgarse y sobre todo tomar la decisión de querer ser feliz haciendo algo que le pueda gustar, apasionar en la vida. Y este es el caso que yo te voy a contar el día de hoy con Faustino Pachas, del hospedaje campestre Los Suspiros. Bienvenido Faustino a mi primer reportaje de Chincha Emprende. Cintia, gracias por haber venido, gracias a tu equipo, gracias a Martín San, que fue la persona que nos ha contactado. Nos ha contactado y yo feliz que estén acá con nosotros y conozcan de Los Suspiros y tal vez de Faustino un poquito más. Claro, ¿cómo nace Faustino la idea de poder hacer este hospedaje campestre? Sé que has trabajado más de 20 años, has trabajado como empleado, has llegado a ser gerente, has llegado a altos cargos. ¿Cómo decides, a partir de ahora, quiero emprender? Lo que pasa que mi labor independiente la hice en Lima y yo siempre venía los fines de semana acá a Chincha, ¿no?, por un tema familiar. Y vi una oportunidad en este lugar, vi un lugar que Lima no tiene, ¿no? Sentí que esto no se encontraba en otras partes. Entonces, el aire puro, la tranquilidad y también la posibilidad de desestresarme aquí. Es entonces que digo, Chincha es un gran lugar como para poner un campestre. Faustino, tú tienes tu familia acá, son de origen chinchano, son del distrito de Sunampe y eso es una de las razones, uno de los factores que también te trajo aquí. Claro, mis padres son de Chincha, de Sunampe. Ellos se fueron jóvenes a Lima, sí, a trabajar y yo también, bueno, nací y estuve muchos años allá. Pero luego mi padre retorna, a retornar él, porque mi abuela le dejó unas chacras. Yo también retorné indirectamente, pues, a verlos a ellos. Y bueno, como que la sangre te llama, ¿no? Y tú dices, si esto lo manejaron tus ancestros, bueno, también tú tienes la obligación de generar y darle valor a este lugar tan hermoso que tenemos. ¿Por qué los suspiros? Muy buena pregunta. Lo que pasa que hasta hace 20 años estos eran todo chacras. No había ni siquiera caminos, no había... Todo era chacras. Como para contextualizar un poco a la gente que de repente nos ve de otras partes del Perú, ¿Sunampe es un distrito rural? Sí, es un distrito, yo lo llamaría ecológico, donde tú sabes que nos caracterizamos por la producción de uva, paltas, etc. Y aquí este es un lugar totalmente, tenemos hectáreas de paltas. También hemos tenido uva ahora ya, hemos dejado por ciertos temas. Pero sí, es un lugar totalmente de frutas espectaculares, ¿no? Para poder relajarse. Sí, sí, sí. ¿Y por qué los suspiros? Y vamos al tema de por qué los suspiros. Te decía que al ser esto chacra, fue mi padre que hizo todas las gestiones ante las autoridades. Me acuerdo que él nos contaba que se fue hasta ICA, no sé qué entidad. Y que él pidió que se anchen las calles, ¿no? Para que puedan ingresar con su vehículo. Y es allí donde un día yo, bueno, tomo conocimiento que ya en su DNI de él le había puesto el nombre, los suspiros al pasaje que ingresa acá. Él le puso el pasaje de los suspiros y yo vi en su DNI y le digo, papá, ¿y cómo que sí? ¿Cómo? No, yo le he puesto el nombre al pasaje, ah, qué bueno, le digo. Él mismo le puso el nombre y él me cuenta que lo puso porque sí le gustaba, este, allá en Barranco, hay una zona que es la bajada, ¿no? Y el puente en el país. Los suspiros, correcto. Entonces él creo que con mi mamá iban seguido y por eso que se le puso ese nombre. Entonces yo un poco en honor a esa experiencia retomo, o sea, tomo el nombre del pasaje y le pongo suspiros. Bastante romántico. Bueno, y yo también tomo, lo tomo como un eslogan. A mis clientes les digo, si ustedes no suspiran en su estancia, no paran. Entonces, obligado a suspirarse en este hospedaje. Sí o sí. Sí o sí. Faustino, 12 años con los suspiros. Sí, es un tiempo bastante rápido. La verdad, yo mismo me he sorprendido, sobre todo cuando cumplimos los primeros 10 años, que rápido se fueron. Y bueno, en esos 12 años, como te digo, es un tiempo que se va volando, pero donde también tienes demasiadas experiencias, ¿no? Buenas y también no tan buenas, ¿no? Entonces, las buenas, qué bien que se den, ¿no? Pero las otras te sirven para aprender. Para aprender, siempre, de todas maneras. Cuando comenzaste, comentaste que te bautizaron. Bueno. Como todo emprendedor, tú asumiste riesgos. Sí, sí, sí. O sea, todo comienzo es difícil, ¿no? Muchas personas dicen que para empezar una actividad comercial o un negocio, tienes que tener una billetera llena, tienes que tener ya todo armado. No, no, no. Lo primero que tienes que hacer es dar el primer paso, con o sin recursos, ¿no? Y tal vez lo mío también fue algo así, ¿no? Enví el primer paso sin conocer mucho del negocio, del sector. Y a medida que fui dando el segundo, el tercero, ya vas aprendiendo, ¿no? Y también te vas cayendo, ¿no? Sí, tuve algunos bautizos, tuve algunas situaciones un poquito tristes. Retante. Vamos a llamarle reto para que... Porque eso te ayudan también a poder... Tal vez como una oportunidad de mejora, ¿no? Pero hablando hasta hoy, desde que empezaste, ¿qué le sería el mensaje para los emprendedores? El mensaje es que tienes, si quieres emprender, tienes que tener en tu cabeza claro que es una lucha de todos los días. No vas a tener un... Bueno, en este caso de los hospedajes, no tenemos domingo, no tenemos año nuevo, no tenemos, digamos, vida social un poquito, digamos, porque justamente los días de descanso son nuestros días de trabajo, ¿no? Entonces, justamente cuando cumplí los 10 años y justo Martín estuvo en las palabras que tuve, vinieron muchos familiares míos. Y un poco que les pedí que me disculpen, porque en 10 años no asistí a ninguno de los cumpleaños de ellos. No asistí porque estuve enfocado en el proyecto, ¿no? O sea, por cumpleaños me invitaban los sábados, pero ya tenía reservas, entonces era un poco difícil dejar tu proyecto. Pero sí hubo esa oportunidad de pedirles un perdón, si se quiere. Y ahora que ya estamos un poquito, tal vez un poquito con más holgura, ya llegó el momento de, digamos, cambiar esa fase inicial. Pero el inicio sí es bastante fuerte, tienes que sacrificar muchas cosas y, bueno, tienes que tener el suficiente deseo. Excelente, muchísimas gracias, Faustino. Yo soy muy, de verdad, muy conmovida con todo ese trabajo. Y me encanta porque es importante conocer ese lado de los emprendedores, que no todos conocen, creen que todo se ve muy bonito, pero no saben el trabajo que realiza uno detrás. Todo lo que hay detrás, el sacrificio, el esfuerzo, los días que no estuve en tu cumpleaños, las fechas que no pude salir de repente, ¿no? Invito también para que compartas conmigo en el set. Dios quiera mediante, tú estés conmigo en el set. Y poder hablar mucho más y dar ese mensaje alentador. Yo sé que se te viene mucho más. Se viene definitivamente mucho más para ti. Y, por supuesto, ahora vamos a recorrer el hospedaje campestre. Vamos, vamos, vamos. Hola, hola, amigos de Chincha Emprende. Yo soy Cintia Saavedra. Este es mi primer reportaje y me encuentro en el distrito de Sunampe. ¿Qué estoy haciendo por aquí? He venido a visitar a un emprendedor. Me he sorprendido mucho porque ya por ahí me han contado varias cosas de él. Estoy en Sunampe, en el hospedaje campestre Los Suspiros. Así que acompáñenme, acompáñenme, Fabri, acompáñenme en la cama. Voy a tocar. Dice que está desde muy temprano por aquí. Hola, allá está Faustino. Bienvenida. Gracias, Faustino. Pase, pase a la cámara. Estamos en la cámara de Chincha Emprende aquí en el hospedaje campestre Los Suspiros. Cuéntanos un poco cómo está el espacio. Me dice que tienen tres zonas. ¿Esta qué zona es? Esta es la zona A. Ya, ¿y en qué consta la zona A? Cuenta con cuatro cabañas bastante amplias como para cada cabaña como para tres personas y en total esta zona tiene para albergar a doce personas. A doce personas. Así es. Esa piscina es habilitable, las personas pueden... Por supuesto. Vamos para que la veas. Es una piscina que tiene una capacidad, la piscina de 35 mil litros. Tiene su pileta. Ahí está la escalerita. De un metro a un metro sesenta y cinco. La profundidad. Los que se hospedan y las cabañas vienen para acá. Claro que sí. Es parte de lo que se les ofrece. La piscina cumple con todos los requisitos sanitarios que corresponde, ¿no? Ahora vamos a las cabañitas, vamos. Yo también quiero conocer, porque es bien, pero a las personas que están en Lime que pasan por un estrés terrible allá, cuéntanos la opción que tienen al venir a Chincha, al hospedaje campestre Los Suspiros. Claro, tienen la opción a venir a tomar una cabaña, una cualquiera de estas cabañas, o venir con toda la familia, y hospedarse en estas cabañitas. Como pueden ver, tienen camas bastante amplias. El espacio. El espacio. Claro, claro. Tipo cabaña. Como para que puedan venir. Bueno, básicamente aquí descansar, porque en el campo paran afuera. Aquí es para simplemente el momento de descanso. Si quieren descansar, se sientan aquí. Por supuesto, o se tiran al grasa. Que es lo más práctico, ¿no? Así como esta, tenemos cuatro idénticas. Ya. Y luego tenemos también, les ofrecemos también una zona de cocina. O sea, ¿también pueden cocinar aquí? También pueden cocinar, claro que sí. Muchos vienen con sus carnes, y ellos mismos preparan, se hacen sus parrillas. Es una experiencia turística vivencial. Sí, correcto. Es como que se trasladan a una casa campestre, ¿no? Entonces, ellos mismos preparan sus alimentos, de considerarlo pertinente. Y también, a veces, lo hacemos en forma mixta. Ellos preparan, y nosotros también les preparamos, este, ya nuestra gastronomía, ¿no? Y a los propios del carro. Claro, exacto. Si nos piden, ¿no? La cara pública. Mira, el joven sapito. Por allá hacen su parrillita. Ahora, ¿dónde vamos? Nos vamos a la siguiente zona, que es la zona B. La zona B. Cuéntame, ¿qué consta aquí? Ya, aquí tenemos, son búngalos, que son como pequeños departamentos, y también tenemos cabañas, que las vamos, vamos a ingresar. Vamos por acá. A ver, vamos a conocer los búngalos de Faustino, del hospedaje campestre de los hospedaje campestre. Ah, este espacio es más grande, Fabri, mira. Sí, esto es, este... ¿Cuántas personas suelen ingresar a este bún? Doce. Perdón, perdón, ocho, ocho. Este es ocho personas, sí, sí. Aquí hemos, acabamos de instalar un pequeño cine acá interno, por eso que están las cositas así. Todo para poder relajar. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos camarotes para los niños cuando, ¿no? Acá normalmente, claro. Y acá tenemos los cuartos principales. Ven, Fabri, Fabri, ven. Acá tenemos los cuartos principales, ¿no? Como pueden observar. Con su servicio. Claro, bastante cómodo, ¿no? Listo para poder relajarse, sin duda. Totalmente, ¿no? Vamos, vamos, vamos para ahí. ¿Cuántas habitaciones tiene este búngalo? Aquí tenemos tres, en este búngalo son tres, ¿no? Una, dos, todas con sus servicios. Y está, bueno, este es un bañito como para los que se queden acá, ¿no? Claro. Y aquí también pueden cocinar. Mira, también. Tienen su cocina, su, bueno, su refri ahorita la hemos sacado, pero acá ellos cocinan también. También cocinan. Si es que no se... Claro. O sea, ¿cuántos días suelen quedarse aproximadamente los...? Normalmente son tres días, dos noches los nuestros paquetes, que empiezan el viernes, ya en tarde, noche, y ya se retiran los domingos en la... Un fin de semana completo. Un fin de semana completo. Te garantiza que salgas completamente relajado. Totalmente. ¿Por qué venir a Chincha? ¿Qué cositas tiene Chincha por aquí? Tiene algo que no tiene, por ejemplo, la capital. Tiene aire puro, ¿no? Tiene aire puro, tiene vegetación. Tiene la tranquilidad, que como tú ves, es en todo momento. Es solo el pajarito, ¿no? Solamente el pajarito, nada más. Y tiene también el contacto con la naturaleza, ¿no? Tanto las plantas ornamentales como las frutales, ¿no? O sea, aquí las personas que quieren, bueno, si quieren, cortamos la espalda de las plantas, ¿no? Despertar aquí debe ser, pero un placer. Claro, claro que sí. Vamos, vamos para acá. Vamos a seguir conociendo. Esta es la zona C. Esta es la zona B. Ah, ya, la zona B. Todavía seguimos. Es bien amplio. Aproximadamente, ¿cuánto? ¿De cuánto es este espacio? Aquí entre la A y la B hay 3.800 metros cuadrados. Y la zona C tiene 2.500 metros cuadrados. ¡Guau! Acá tenemos nuestras gallinitas, que ahorita están sueltas, porque... Viven la experiencia. Ellas también se desestresan. No, ¿verdad? Nosotros en los desayunos ofrecemos huevitos y justamente ellas son las que nos abastecen. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! O sea, directo. Directo. Directo a la olla, al sartén. Así es, así es. Y por ahí está el gallo. El gallo es el culpable de que, bueno, haya este equilibrio, ¿no? Pasen para el sartén de mi mamá. ¡Ay, mira! Estamos con la mamita de Faustino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, reina. Hola, hola. Mucho gusto, corazón. Mucho gusto. Ahí está con la mamita de Faustino en las cámaras de Chincha Emprende. Gracias por invitarnos aquí al hospedaje campestre. Muchísimas gracias. Ahí a la mamita. Sí, ella es la que... La razón por la que te encuentras hoy en día en Chincha. Ella también está supervisando todo. ...todo para mañana, el día del trabajo. Mañana tenemos unos eventos que, claro, son dos empresas de Chincha que nos han contratado y, bueno, tenemos que dejar en alto a los suspiros. Y ya ahorita todo, mi madre, ella se encarga de siempre estar atenta a cualquier detalle que nos falte. A organizar. Sí, 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 claro que sí. ¿Qué tal es Faustino, señor? Muy, muy buen muchacho trabajador. Súper pilas. ¿Y usted se siente súper orgulloso? Por supuesto, por supuesto. ¿Y le acompaña? Él es el único que me acompaña, pues, porque tengo dos hijas, pero están en Lima. ¿Y él es el que está aquí cerca? El que está cerquita. Sí, yo vivo acá al Corsadito, nomás. Esa es una de las razones por las que tú estás ahora en Chincha. Qué bonito. Sí, pues, sí. No hay nada mejor. Se cumple el objetivo. Qué bonito es emprender y estar cerca de la familia. O sea, ser feliz. Es lo más bonito, Faustino. No necesitas muchas cosas maderales. Lo más importante es tener a la familia cerca. Exacto. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un gusto conocerte. Que están conociendo esta pequeñita parte que la gente lo disfruta porque a veces vienen estresadas, vienen, pero acá con la tranquilidad, tú ves como es tranquilo, no hay casi huella de nada, solamente los pájaros que cantan. Y bueno, acá se van tranquilos, se van en paz. Invítalos, invítalos a todos. Ah, claro, cuando gusten que pueden venir acá a la casa, a los suspiros, a esta casa campestre que encontrarán mucha paz, mucha tranquilidad. Gracias, gracias, de verdad, muchísimas. Todas las mejores vibras, de verdad, es un gusto conocer a una familia que esté reunida más en el presidente. Gracias. Gracias. Continuamos aquí con Faustino y también estoy acompañado de nuestro gran amigo Martín San, que forma parte de este rubro hotelero, turístico, Martín. Sí, mira, hoy día hemos tenido la invitación del señor Faustino que nos ha gentilmente invitado a sus ambientes, para conocer sus ambientes, ¿no? Él es uno de los pocos hospedajes campestres que se oferta aquí en la provincia de Chincha, ¿no? Y qué mejor, es uno de los mejores también, e invitar a todos, toda la gente de Chincha que vengan a pasar un fin de semana, los visitantes, turistas que vienen acá a nuestra provincia a visitarnos también, que vengan. Es relajante, con la naturaleza. Un turismo vivencial y con vinito incluido, Faustino. De todas maneras, vinito hoy día, puede ser pisco también, y los tragos clásicos, chilcano y pisco sour. Entonces estamos en una barra, aquí, ¿qué regularmente hacen aquí Faustino? Aquí hacemos el pisco sour. ¿Se preparan los mismos turistas? No, 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 nosotros como parte, sí, como parte del paquete les damos media hora de barra libre, open bar, y hacemos degustar nuestro pisco, tenemos pisco hecho en casa, y pisco también de nuestros vecinos, amigos, y pisco también de los grandes empresarios de la región. Así que aquí tenemos todos los piscos y todas las variedades para nuestros clientes. Y todas las variedades, ¿no? Vamos a continuar, vamos a continuar un poquito viendo, porque por aquí hay un espacio más grande, ya que Martín nos acompaña, él es el encargado de turismo aquí en la provincia de Chincha, promover este tipo de ambientes tan amplios, espaciosos, que permiten relajarnos. Por aquí tienes una piscina, Faustino. Sí, que me gustaría que ingresemos, si es que se puede, porque el calor en Chincha es permanente. Ahorita en Lima creo que está nublado, siempre me llaman, señor, ¿cómo está el clima? Olivo, sol, no, ¿quiere llover? Bueno, tenemos una bendición con el clima. Martín, tu mensaje, invitación para poder venir aquí, es un hospedaje que está alejado de la ciudad y bastante relajante. Sí, a todos, como digo, a todos los visitantes, turistas que llegan a conocer nuestros recursos atractivos turísticos aquí en la provincia de Chincha, a comer nuestra rica gastronomía, nuestros platos banderas. Un momento de relajo, de fin de semana, está aquí el hospedaje campesito de Los Suspiros, grandes ambientes, para que puedan ellos pasarlo muy bonito con toda la familia que viene a visitarnos en la provincia de Chincha. Gracias, Martín. Ahora vamos con Faustino, tu invitación final. Para mí ha sido un gusto compartir contigo esta mañana, estar aquí en el hospedaje campestre de Los Suspiros. Cuéntanos, haz la invitación, ¿cómo te podemos contactar a través de las redes sociales, a través de un medio telefónico? ¿Cómo llegamos a hospedaje campestre de Los Suspiros? Mira, quedan invitados todos los amigos que nos están viendo. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como hospedaje campestre de Los Suspiros. Y allí, con todo gusto, para poderlos recibir, tenemos muy buenos descuentos. ¿Algún teléfono, algo para que aparezca en pantalla? Bueno, claro que sí, es el 9915-13017, 9915-13017 y que tendrán muy buenos descuentos. Y la frase, la frase, la frase, Jorge. La frase, que si no suspiras, te devolvemos tu inversión acá en Los Suspiros. Gracias, y yo me voy de verdad con mucho cariño. Ve por acá Fabri, voy a despedir esta nota. Ha sido un reportaje muy bonito, con este fondo campestre, con mi vinito al costado. De verdad, me voy agradecida, feliz, contenta. Ha sido una mañana muy bonita de compartir una historia de emprendimiento que estoy completamente segura que te motivará, te inspirará, llegará a estos corazones y verás qué hay detrás de cada emprendedor. Yo me despido con todo el corazón. ¡Feliz! Y regresamos al set con Chincha Emprende. Chincha Emprende Y así hemos cumplido nuestro primer mesecito aquí en Chincha Emprende. Infinitamente agradecida con todo el público, los seguidores de las diferentes páginas de las plataformas digitales y por supuesto también del canal 60 Cable TV Chincha. Muy, muy agradecida. De verdad que el día de hoy ha sido un programa muy bonito. Me he conectado cada vez que vengo aquí al set, me conecto con cada historia de los emprendedores. A mí me motivan mucho más para poder seguir avanzando. Y hablando de emprendimiento, pues yo no quiero dejar atrás el emprendimiento que tengo, que es un emprendimiento el cual me apasiona poder seguir adelante. Y estoy hablando de mi firma Piscos Vinos Persuentes. ¡Bravo! Y quiero enseñarte un productazo que hemos creado. ¿Sabes por qué? Porque es un producto único, es un producto realmente único y lo hemos creado aquí para el programa Chincha Emprende. Recuerda que mi firma es una empresa especializada de Piscos y Vinos personalizado única en nuestra provincia de Chincha y me atrevo a decir también en nuestra región de Ica. Esta botella elegante de vino que tú puedes ver aquí es una botella exclusiva con un gran borgoña y está personalizada en una personalización que nosotros llamamos tallado con bajo relieve, labrado con una arenita especial, una arena fina. Hoy en día nosotros trabajamos de manera artesanal y por supuesto, cada detalle, sin duda tiene un detalle único de nuestros colaboradores de mi firma. Gracias a mi equipo maravilloso que me acompaña. Recuerda, si tú tienes algún tipo de loba y quieres colocar en un pisco un vino de acá, de la provincia de Chincha y de nuestra región de Ica, contáctate con nosotros. Hacemos realidad tu propio pisco personalizado, tu propio vino personalizado, porque somos una empresa especializada en este tipo de trabajo. Gracias mi firma, piscos y vinos personalizados a todo mi equipo maravilloso que nos sacamos el ancho para poder trabajar día a día y poder entregarte los productos y regalos exclusivos para ti. ¡Gracias! Otra no hay otra, la gente quiere ver otra. Claro, claro, yo voy a seguir enseñándote. Creo que me quedé con las ganas de verdad de enseñarte un poco más, ya que estamos hablando de este tipo de personalización, que por cierto, es una personalización que hemos movido muchísimo, ahora que pasó el Día de la Madre y que se viene también el Día del Padre. Vamos a sacar una colección completa y exclusiva de todos los equipos del Perú. Ya te mostré al inicio del programa una parte de los equipos europeos y ahora quiero enseñarte esta botellita que es entallado con bajo relieve de tu equipo favorito de Alianza Lima. Ahora no te vayas a quejar que nos sacó el AUSI, tenemos opciones. Escrímenos al 945-243-175 porque nuevamente al 945-243-175 vamos a enviarte todos los productos, los modelos exclusivos que hemos creado para ti de cada uno de los equipos de fútbol. Porque si estás pensando en regalar ahora en el Día del Padre, sin duda tienes que regalar a ese papá piquero. Nosotros tenemos variedades de pisco, pisco puro quebranta, tenemos el torontel, acholado y hasta mosto verde quebranta. Para esas personas que son recontra piqueras apasionadas y amantes del pisco, tenemos una opción riquísima y exquisita para ti. Gracias a mi equipo, se viene una colección completa, una colección completísima del Día del Padre. Atentísimo, atentísima a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Por ahí te vamos a ir. Y si tú tienes alguna duda, consulta, escríbenos al WhatsApp, aquí a este numerito, 945-243-175. Yo sé que hay clientes que también quieren llamar. Recuerden que ese número está habilitado solo para la línea WhatsApp, pero si quieres llamarnos, llámanos al 983-734-724. 983-734-724. Gracias, mi firma, piscos y vinos personalizados. Y ahora sí, me voy con mis amigos, los emprendedores que nos acompañan en cada sábado a sábado. Gracias, gracias, Jocelyn Salón, el peinado precioso. Gracias, Jocelyn Salón, el peinado lindo. Si tú tienes un evento social, tienes un momento particular donde quieres estar súper regia, súper linda, y en un Jocelyn Salón, ubícala en Calle San Antonio 398, Grocio Prado. Y también un maquillaje. Me encanta como Jocelyn me maquilla, sábado me pone súper regia. Es un maquillaje bastante profesional, profesional, lindo, lindo. Jocelyn Salón. Ahí está, Calle San Antonio 398. Gracias, Jocelyn Salón, ubícala a ese estilista profesional en el distrito de Grocio Prado. Y si tú quieres que te atiende de manera particular, también ella va a tu casa, visítala por las redes sociales, ella la encuentras en Facebook, en Instagram, ahí están los números, reserva tu cita porque ella solo trabaja con citas reservadas. Gracias, Jocelyn Salón. También mira mi ropa, el día de hoy me ha venido regia, me encanta. Mira esta faldita de cuerina negra, así como para irnos ahorita a bailar, sábado por la noche. Mira, toda regia. Y por supuesto, esta blusita tipo sastre. Gracias. Esta ropa viene a ver mi bolsa, pásenme la prenda, pásenme la prenda. A gusto. Aquí está, Calle. Yo también, ahí me cuenta, también pronunciarlo, pero me han dicho que esta, esta palabra significa corazón en francés. Calle Shop. Está ahí, ubícala en la Galería San Francisco. Galería San Francisco, ingresas por el pasaje, que ahí clarito vas a ver un letrero grande de nuestra amiga Oriana. Y también puedes ubicarla al 998-148-290. 998-148-290. Prendas espectaculares, que solamente las vas a encontrar en Core Store. Gracias, Oriana. Me dice que también trae prendas de chain, de chain. Yo sé que tú lo conoces mejor que yo, así que ubícala por las redes sociales. Gracias. También quiero agradecer a Nail, Angie Nails, porque me mantiene las uñas súper lindas. Regia me atiende siempre. Gracias, mi amiga de Angie. Mi amiga Angie Nails. A ella la encuentras en Galería Vega. Galería Vega. Un día de esto me la voy a traer también para que puedas conocer un poco más de los productos. Ella es una estilista, bueno, más que una estilista, es una manicurista profesional. Es una manicurista profesional. Y la encuentras en Galería Vega, con precios súper, súper accesibles. También tiene promociones exclusivas todo el mes de mayo. Gracias a Nail y finalmente a mis amigos de la lancha de Pierito. Gracias a Teresa y Julián, que me fui el día de la madre. Ella fue a festejar, comimos rico. Muchísimas gracias. La lancha de Pierito. Gracias a usted. A la lancha de Pierito la encuentras en la avenida 7 de diciembre, Grocio Prado, cerquísima nada más a la comisaría. Gracias a cada uno de los emprendedores que me acompañan. Y si tú tienes un emprendimiento que quieres darlo a conocer, Chincha Emprende te invita a que vengas a nuestro site y podamos conocer un poco más de tu historia. Aquí están los números. Contáctate con el equipo de producción de Chincha Emprende y presenta tu producto y tu servicio. Sin importar si recién estás comenzando, sin importar si ya tienes años, sin importar si tienes meses, que deja atrás los miedos e inseguridades y ven a Chincha Emprende para poder dar a conocer tu producto. Gracias, gracias. Gracias a mi equipo maravilloso de producción. Gracias a... ¡Bravo! El equipo se ha dormido hoy día, creo. A ella, a Fabrizio, a todo el equipo... A las cámaras. A las cámaras. Gracias. Gracias a todo el equipo de producción de Chincha TV. Son un equipazo muy, muy profesional. Sé que se nos vienen muchos meses más con este maravilloso proyecto. Es un proyecto dedicado completamente para los emprendedores, para que puedan promocionar su producto o servicio, porque hoy en día muchos emprendedores tenemos esa necesidad de que conozcan más nuestro producto, que conozcan más nuestro servicio. Y esta es una vitrina, sin duda, para ti. Con todo el corazón, Cintia Saavedra, de Chincha Emprende, de mi firma Piscos y Vinos Personalizado, se despide de ti con amor, con bendiciones, que tengas una semana maravillosa, espectacular, llena de energía, que domines tus emociones, que no nos ganen las emociones, y que reine y que gane, sobre todo, la paz y la seguridad en ti para poder seguir creciendo. Hasta el próximo sábado. Chau, chau, chau. Nos vemos. Chau, chau, chau.